En este momento, pues, le doy la bienvenida a Beatriz Plasencia y al señor Víctor Santana y a Carolina García, que vienen representando Clínica Jallil, Fundación de Héctor y Reina de, bueno, pues, de nuestra ciudad de Nogales, Sonora, y pues, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Y Beatriz, empezando con la primera pregunta, ¿qué es o cuándo se fundó estas clínicas? Esta clínica tiene 22 años, empezaron en Cuernavaca, Morelos, la fundó Marcelino Plasencia, que fue mi hermano, él está allá, de hecho, allá está la matriz. Ah, felicidades, felicidades, y para mí es un gusto inmenso tenerlos aquí en Azteca Tucson y también, pues, vamos a ver los comerciales muy pronto aquí a través de Azteca. Y también le doy la bienvenida al señor Víctor Santana, que es uno de los psicólogos. Y la primera pregunta para usted es, ¿factores de un trastorno adictivo? ¿Cuál es el factor? Bueno, es multifactorial, que va desde la familia, el aspecto social, las influencias, amistades, y, pues, la decisión propia de cada persona de consumir. Y ahora con la señora Carolina García, drogas de más impacto actualmente, ¿cuáles son esas drogas? El cristal y el fentanilo, lo que son las M30. Esas dos, y son mortales. Nos están llegando muchos casos de estos dos. Bueno, pues, también tengo otra, la última pregunta es, ¿en qué consiste el tratamiento que ustedes ofrecen? ¿Cuál de los dos me lo quiere decir? Sí, ofrecemos un tratamiento integral, que es para todo tipo de personas, adolescentes, mayores, hombres, mujeres, y somos un equipo multidisciplinario, psicólogos, médicos, consejeros en adicciones, que estamos para servirles en sus problemas de adicción. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero ustedes van a regresar nuevamente para darnos más información sobre estas maravillosas clínicas que están ayudando a tanta gente, especialmente en esta actualidad que se necesita esa ayuda, tanto en drogadicción como alcoholismo y varias, pues, problemas, problemas psicológicos que hay en toda nuestra gente. Bueno, pues, nos vamos en este momento a nuestra patrocinadora, que es de los estudios, es C.R. Wanamaker Law, Jenny Díaz, mi querida Jenny Díaz, hizo una entrevista. ¿Qué les parece si nos vamos a esta maravillosa entrevista? Vamos a ver. Bueno, pues, muchísimas gracias y continuamos así con nuestra hora con Let's.